¡Hola chicos! Seguimos con ecuaciones biofánticas y nos ha llegado la feliz hora de resolver un problema. En caso de que se hayan asustado con mi voz, no se preocupen, Winnie también se asustó, pero ya todo está bajo control. Y aquí está el problema que vamos a resolver. Para festejar un cumpleaños en un bufete de alitas Yumi, se aceptan un máximo de 30 personas y un mínimo de 18 personas. Los precios varían según la edad de cada invitado. Por ejemplo, si es adulto mayor cuesta $75, adulto $150 y niños pagan solo $60. La pregunta es, ¿cuántas personas de cada edad asistieron el jueves si la cuenta fue de $2,805 y se sabe que cada adulto iba acompañado exactamente por un adulto mayor o bien por un niño? Por supuesto, para resolver esto tenemos dos opciones. La primera es jugar a la adivinación y la otra sería utilizar el tema que estamos viendo, ecuaciones biofánticas. Yo por supuesto no me opongo a la adivinación, pero creo que es mi trabajo enseñarles a resolver esto con ecuaciones biofánticas. Así que eso vamos a hacer. Y bueno, siempre que queremos resolver un problema, pues lo tenemos que leer bien y luego decidir qué datos son importantes. Por ejemplo, qué nos están preguntando, qué es lo que ya sabemos y si podemos plantear alguna ecuación. Por cierto, si alguien le quiere pausar aquí para responder esto por su cuenta y luego comparar las respuestas, estaría súper bien. Si quieren hacerlo conmigo desde el inicio, también está bien. Entonces, siguiendo con la solución del problema, lo que me preguntan, o sea, lo que quiero saber es la cantidad de adultos mayores que hubo, la cantidad de adultos y la cantidad de niños que hubo. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé cuánto cuesta la entrada de cada uno de ellos y yo también sé cuánto fue la cuenta total. Entonces voy a plantear una ecuación contando estos datos. Lo que debieron de haber pagado, pues primero fue el total de adultos mayores, es decir, 75 pesos por la cantidad de adultos mayores, más lo que haya sido de adultos, es decir, la cantidad de adultos por lo que cuesta su entrada, es decir, 150. Y finalmente el total de lo de los niños, que serían 60 pesos por la cantidad de niños que hayan acudido. Y esta cuenta dice que me dio un total de 2,805. Que nos quedó una ecuación en tres variables, pero no se asusten. Es que aún no utilizamos todos nuestros datos, porque también nos dice que cada adulto iba acompañado exactamente por un adulto mayor o bien por un niño. En simbolitos, esto querría decir que la cantidad de adultos es igual a la cantidad de adultos mayores más la cantidad de niños. Y lo que toca ahora es aplicar el viejo truco de la sustitución. Vamos a sustituir esta variable con este valor. Nomás sustituir, obtengo esta nueva ecuación. Y lo que sigue es distribuir ese 150 sobre lo que está dentro del paréntesis. Lo cual me deja con esta nueva ecuación. Ahora tengo que agrupar las S con S y las N con N. ¡Qué vergüenza! Y aquí está. 175 más 150 me dan 225. Y 150 más 60 me dan 210. Esto de aquí se queda tal cual. Y ¡tarán! Aquí está nuestra ecuación diofántica. Ahora lo que nos toca es tratar de resolverla. Entonces, ¿será que tiene solución? Y la respuesta es sí. Nos están planteando un problema. Se supone que está basado en la vida real. Entonces, sí debería de tener solución. Pero igual podemos verificar. Y la cuestión es que para verificarlo hay que calcular el máximo común divisor de estos dos monitos de aquí. Y ver si su máximo común divisor divide a este de acá. Y ahí se los cuenta, chicos. El máximo común divisor es 15. Y 15 sí divide a 2805. Por lo tanto, esta ecuación sí tiene soluciones. Así que sí vamos a poder resolver este problema. ¡Yay! Y ya que nos pusimos mega contentos porque nuestro problema sí va a tener solución. Pues hay que empezar a solucionarlo. El primer paso es tratar de escribir al máximo común divisor. Es decir, A15 como combinación lineal de los coeficientes A y B. Para esto empiezo como dividiendo el número más grande que es 225 entre el pequeño, entre 210. Y viendo cuánto me queda. 225 es igual a 210 multiplicado por 1 y le sumo 15. Y luego, acuérdense, este de aquí se pasa para acá y ahora voy a dividir entre el residuo. Entonces, 210 entre 15, pues cabe 14 veces y ya no me sobra nada. Entonces, aquí ya no tengo residuo. Además, acordémonos que nuestro máximo común divisor era 15. Y aquí, de esta ecuación, yo ya puedo obtener al 15 como combinación lineal de 225 y 210. Para eso, agarro esta ecuación y el 15 lo dejo solito. Este 225 se queda tal cual y este que está positivo quedaría negativo. Y ya que tengo esta ecuación, ya casi termino. Pero me falta algo bien importante y es que a mí me interesa estudiar esta ecuación de acá. Entonces, yo necesito este 15, pues que se convierta en un 2805. Para eso, voy a multiplicar por un entero adecuado, que sería justamente 187. Entonces, voy a agarrar toda esta ecuación y la voy a multiplicar por 187. Y, pues bueno, me va a quedar esto de aquí. 15 por 187 me da 2805 y luego es 225, lo multiplico por 187 y luego tengo este menos 210. Lo voy a multiplicar por 187 y aquí también notan que volví a meter el signo negativo. ¿Por qué, chicos? Notemos que mi ecuación otra vez, mi ecuación tiene un signo positivo. Entonces, yo necesito aquí tener un signo positivo. Si era negativo, ¿cómo lo convierto en positivo? Pues multiplicando por un número negativo. Entonces, por eso es que está ese menos ahora ahí dentro del paréntesis. Y notemos ahora que si yo hago que la letra S valga 187 y la letra N valga menos 187, pues ya tengo una solución para esta ecuación. Pero hay un problema muy claro y es que estos números obviamente no se ajustan al contexto de nuestro problema. Entonces, nosotros estamos hablando de la cantidad de gente que fue a comer alitas y que esa cantidad de personas oscilaban entre 30 y 18. Entonces, pues ya, ni al caso que tengamos un número negativo, incluso el número positivo tampoco tiene sentido porque va de nuevo. Nosotros tenemos que buscar un número de personas que vaya entre 30 y 18. Así que después de pensar un poquito, digo, wow, ¿qué tal si utilizo esta solución particular para generar una infinidad de soluciones? Y luego escojo la solución que sí me sirva. Y eso es justo lo que vamos a hacer. Entonces, este 187 sería nuestro S0, nuestro valor inicial para S. Y este menos 187 sería nuestro valor inicial para N0, que vienen dados por nuestra solución particular. Ahora, la fórmula que tengo para generar soluciones de ecuaciones gifantinas es esta, bueno, son estas dos de aquí. Y ya sabemos que T puede ser cualquier número entero, siempre y cuando use el mismo número en ambas ecuaciones, ¿ok? Y bueno, vamos a simplificar, a sustituir nuestras variables. En nuestro caso, ese 0 sería 187, aquí está. Y luego aquí iría la letra B, que viene siendo 210, aquí está. Entre el máximo común divisor, que viene siendo 15, ya habíamos dicho, 210 entre 15 me da 14. Para las letras N, voy a tener el valor de la solución inicial, es decir, menos 187, aquí está. Y luego aquí sería el coeficiente A, es decir, el coeficiente de la otra variable, 225. Entre el máximo común divisor, que es 15. 225 entre 15 me da 15. Y acuérdense, era negativo este signo. Y ahora sí, ya tengo que todos estos números, pues de hecho son soluciones para la ecuación. Ahora, ni modo que me ponga a probar entero por entero cuál me conviene. Lo que voy a hacer es acotar alguna de las soluciones y a ver qué pasa. Voy a intentar acotar la cantidad de adultos mayores que asistieron. Entonces, sabemos que en total hay 30 personas y también sabemos que la mitad de esas, de las personas que fueron, son adultos. Entonces, este número de aquí, o sea, la cantidad de adultos mayores, tiene que ser menor que 15. Sí, porque el total de personas son a lo más 30 y la mitad de esas son adultos. Entonces, es a lo más 15. Y esta de aquí, chicos, pues ni modo que hayan ido a alguna cantidad negativa de adultos. Entonces, esto tiene que ser mayor que 0. Voy a hacer un poquito de espacio para poder hacer las cuentas. Y aquí ya las traigo hechas. Dijimos que la cantidad de adultos mayores tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 15. Ahora, pues ya que tengo esta cadena de desigualdades, lo que voy a hacer es restarle estos 187. Entonces, 0 menos 187 me queda menos 187. Aquí, este 187 se va, me queda nada más 14t. Y luego es 15 menos 187, me quedan menos 172. Y obtengo entonces esta desigualdad. Y ahora lo que me anda estorbando es este 14 malvado. Así que voy a dividir esta desigualdad entre 14. Y bueno, 187 entre 14 me queda 13.3. Tenía signo negativo, se queda negativo. 14t entre 14 me queda la pura t y menos 172 entre 14 me da aproximadamente menos 12.28. Entonces, yo tengo que elegir un valor de t que viva entre menos 13.3 y menos 12.28. Además, la cantidad de personas es un número entero. Así que yo estoy buscando una t que sea un número entero que viva entre estos dos números. Mi única opción es que t valga menos 13. Voy a hacer esto más chiquito. Y a moverlo poquito para poder continuar con la solución de este problema. Y bueno, ya que encontramos cuánto vale té, lo que nos toca hacer es sustituirlos aquí. Y pues sí, ya tengo las cuentas hechas, por supuesto. Así que para nuestro caso, la cantidad de adultos que asistieron son 187 más 14t con t igual a 13. Es decir, 14 por menos 13, perdón, con t igual a menos 13. Entonces son 187 menos 14 por 13 me da 182. Más con menos queda negativo. Entonces, obtengo 5. Que adultos mayores hubo 5. Y luego, ahora vamos con la cantidad de niños para nosotros. Y sabemos que van a ser menos 187 menos 15 por nuestra té, que es menos 3. Entonces serían menos 187 menos 15 por menos 13. Aquí este menos con menos me va a dar más. Entonces van a ser menos 187 más 15 por 13 me da 195. Que haciendo esta suma me da 8. Entonces, por fin ya casi puedo resolver mi pregunta. Voy a tener que a este bufete de alitas asistieron 5 adultos mayores, 8 niños y para saber la cantidad de adultos voy a recurrir a esta ecuación de aquí. Lo que me va a dejar con que la cantidad de adultos es 5 más 8. Es decir, 13. ¡Tatararán! Y sí, yo sé que la pantalla estaba hecho un porquero, pero ya la acomodé por fin. Primero aquí tengo el problema. Y luego lo segundo que hice fue leer bien otra vez, acomodar mis datos de manera que me quedaran ecuacioncitas. Luego nos asustamos porque teníamos 3 variables, pero utilizando esto de aquí obtuvimos una ecuación en 2 variables. Y antes de continuar a buscar ecuaciones, pues decidimos ver si sí había soluciones o si no. Como el máximo común divisor de A y B fue 15 y si divide a 205, creamos en que sí había soluciones. Por lo tanto nos pusimos a buscarlas. Para eso seguimos el algoritmo de Euclides, porque nuestro objetivo era escribir al máximo común divisor como combinación lineal de A y B. Y aquí está. Y luego dijimos, ¡Ey! Pero la ecuación que a nosotros nos interesa es esta de aquí. Así que tuvimos que multiplicar esta ecuación por 187. Y ya lo que hicimos ahora fue obtener una solución particular de la ecuación. Y luego nos dimos cuenta que nuestra solución particular no nos servía porque no se apegaba al contexto de nuestro problema. Así que dijimos, bueno, vamos a utilizar nuestras fórmulas generadores de soluciones. Y vamos a buscar una T que sí nos sirva. Entonces lo que dijimos es que la cantidad de adultos mayores tenía que estar delimitada entre 0 y 15. Hicimos las cuentas y obtuvimos que nuestra letra T tendría que haber valido menos 13. Así que lo que hicimos en nuestro siguiente paso fue, ahora sí, obtener nuestras soluciones ya de veras sustituyendo en nuestra fórmula generadora con T igual a menos 13. Y por fin obtuvimos que la cantidad de adultos mayores que asistieron fueron 5 y la de niños 8. Ya nada más nos faltaba la cantidad de adultos, pero teníamos esta fórmula del primer paso. Así que la cantidad de adultos era la cantidad de adultos mayores más la de niños, que resultó ser 13. Y por último, pues apunto mi resultado, mi respuesta. Siempre que resuelvo algo, no basta hacer las cuentas, tengo que anotar mi respuesta. Así que aquí lo hice. Asistieron 5 adultos mayores, 8 niños y 13 adultos. Y ahora sí, ya terminé mi problema. Ya me pongo feliz, súper feliz. Y terminamos este video. Nos vemos chicos, espero les haya gustado. ¡Gracias!